Una vez observamos cómo está la entrada de la colmena, procederemos a abrirla, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo hay bastantes abejas que están llegando con pole. Quiere decir que la reina ya tiene bastante postura. Seguramente tenga más de dos o tres cuadros de cría. Ahumamos otro poquito. Chavales, cuando demos humo en la colmena hay que darlo muy poco a poco, ¿vale? Que el humo vaya entrando entre los panales poquito a poco para que las abejas perciban como que hay un incendio o algo así y empiecen a comer. De esta manera no pican porque llenan el abdomen de miel, ¿vale? Así que el humo sirve para simular un incendio. Normalmente la tapa esta, la entretapa, que se llama esto, la entretapa, suele estar sellada con propóleo, ¿vale? Principiantes, diréis, ¿qué es el propóleo? Pues el propóleo es todo esto que veis por aquí, no sé si se ve bien o no. Todos estos pegotitos que las abejas ponen para sellar la colmena. Es un antibiótico para la colmena también, ¿vale? Y le sirve para que no entren corrientes de aire. Si se mete algún bichito se lo comen. Y también lo... o sea, lo matan. Y lo pondrían con propóleo. Bien. Voy a grabar un poquito esto de cerca para que se vaya viendo. Vale. Normalmente, cuando vemos abejas metidas entre los panales, quiere decirse que hay miel. Aquí en las orillas apenas hay, pero en todo esto tienen cría seguro. Vale, así que nada, habría que echar unas bocanadas de aire para que las abejas se vayan tranquilizando un poquito, ¿vale? Ya lo veis. Ya, voy a volver a dejar aquí el teléfono. Vamos a seguir grabando por aquí. Bueno, chavales, los que no tengáis ni idea de abejas, siempre hay que sacar los panales de las orillas. Los de las orillas donde menos abeja veamos, pero casi siempre los de las orillas. ¿Qué ocurre aquí? Que hay poquitas abejas. No hay posibilidad apenas de matar a la reina. La reina suele estar en los panales donde hay cría. Y en las orillas de la colmena normalmente tenemos miel y polen. ¿Veis esta colmena? Tiene miel de verano. Vale, luego la gente dice que no le dejo miel a las abejas. Fijaos, toda esta miel es miel de verano. O sea, que tienen miel de sol. Solamente había un panal que no tiene miel. Este seguramente... También. A tope de miel, a tope de abeja. Primeros zánganos, que empieza a haber por aquí. Estos panales podemos dejar uno o dos fuera de la colmena. Pero, si se dejan dentro, mejor. Bueno. En toda colmena hay una reina. Y si no vemos a esa reina, no hace falta que nos empeñemos en buscarla mucho, ¿vale? Simplemente tendremos que buscar que haya cría fresca, ¿vale? Cría fresca. Mira, en este caso he encontrado a la reina. Aquí está la reina. Yo no sé si se ve bien porque tengo el móvil da la vuelta. Aquí estaría la reina, ¿vale? Donde tengo yo el azacuadros. Aquí está la reina, ¿vale? Ahora está tranquila porque ella no se ha dado cuenta ni siquiera de que hemos abierto la colmena. Ya la veis, está andando normal. Ahí al ladito de un zángano la tenemos. Aquí está la reina, ¿vale? Voy a coger el teléfono y lo voy a enfocar un poquito mejor a ver. Siempre... Movimientos tranquilos en la colmena, ¿vale? A ver. Aquí la tengo. A ver. Que no veo yo. Vale, la tenemos. Yo creo que está saliendo. Creo que está saliendo. Ahora mismo la he perdido. Ah, vale. Está aquí en el centro del... Aquí. Vale. Esto es una reina de abejas, chavales. ¿Veis? Lo que os decía. Si no la encontramos en la colmena no pasa nada. Se busca la cría. Se buscan los huevos, sobre todo recientes. Y si vemos que hay huevos recientes, hay reina. ¿Vale? Así que no nos empeñemos en buscar a la reina todo el rato. Porque lo único que hacemos es hostigarla. Incluso podemos llegar a matarla. ¿Veis? La podríamos llegar a matar si no sabemos dónde está. La podemos aplastar con un panel con otro y nos la cargamos. Fijaos qué chulada de reina, ¿eh? Una auténtica pasada. La asoma un huevito por el abdomen ya. Como continuamente está poniendo huevos, ahí vemos que tiene un huevo. Pues bien. A ver. Esto está enfocado bien. Vale. Una vez sabemos que la reina está ahí, podemos sacar un panel de estos que contengan abejas y dejarlo aquí para que nos dé más espacio si queremos observar un poquito más cómo está la colmena, ¿vale? En este caso, el panel este donde estaba la reina tiene huevos. Pero si sacamos otro, como puede ser este, tiene mucha cría vieja. A ver si se ve. Aquí se ve bien, vale. Tenemos muchísima cría vieja a punto de nacer. Tenemos ya zánganos. Ya os digo, los zánganos están prácticamente recién nacidos. Aquí tenemos uno. Y ahora los zánganos no valdrían para fecundar todavía a reinas porque no son maduros sexualmente, ¿vale? Así que ya lo veis. Todo esto es cría. Que está cerrada y le faltarán unos días para nacer. Fijaos cómo está esta colmena, ¿eh? Para que veáis. Por lo que veo aquí, sigo viendo abejas entre panales. Pues entre estos tres o cuatro panales que quedan, seguramente todo es de cría. ¿Veis? Otro panel de cría completo. Llenito de cría. Seguramente este también. Cría, cría joven, cría de zángano. Algo más de cría de zángano por aquí. Ya lo veis. Este también tiene cría y el otro tiene cría y luego ya tiene miel y polen. ¿Vale? Esta colmena está perfecta. Pues nada, volvemos a colocar los panales otra vez. Dejamos aquí con cuidado. Este es el que contenía la reina. Siempre con cuidado. Movimientos tranquilos. Incluso echando un poquito de humo por la parte de arriba del panal para que las abejas bajen y no las aplastemos por la parte de arriba que tenía un poquito de panza el panal. Ya lo veis. Trabajo de primavera es esto. Y luego vacunar las abejas también. Fijaos aquí cómo están, ¿eh? Fijaos qué cantidad de abejas tenemos aquí. ¿Vale? Son todas obreras. Ya había visto un zángano o dos por ahí. Pero mayormente todo obrera. ¿Vale? Auténtica pasada, ¿eh? A los que os gusten las colmenas, las abejas o los bichillos, pues... Aquí tenéis algo, un hobby muy chulo y muy bonito. Bueno, chavales. Una vez que hemos revisado la colmena, volvemos a tapar. Fijaos que yo le pongo esto, que es como un caramelito para ellas. Es miel empanar, lo han vaciado y se lo han comido. Pero ya veis que no hace falta tampoco... Si la colmena está fuerte, como es el caso de esta, no hace falta alimentarlas. Pero no todas las colmenas están igual de fuertes. ¿Vale? Puede ser que haya alguna colmena, que por lo que sea haya comido más en invierno. Y haga falta, echarlo una mano, ¿vale? Así que nada. Venga, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo.